Desde el Palacio de Gobierno de La Moneda, damos inicio al informe diario sobre la pandemia por coronavirus. Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión que voluntariamente se asocian a esta transmisión. Quiero agradecer a las radios también que se asocian voluntariamente, archi y no archi, a los canales regionales. Quiero agradecer a los periodistas que permanentemente están preparando sus preguntas y a nuestro equipo técnico de La Moneda. En primer lugar, quiero aclarar que hay una gran diferencia, una enorme diferencia, entre salir de cuarentena y el desconfinamiento. Para llegar al desconfinamiento, primero hay que salir de la cuarentena. Son etapas o pasos diferentes y ese paso es un paso que es lento y en un periodo largo. Siempre vamos a coordinar con la autoridad local y territorial cualquier avance que queramos llevar a cabo en el futuro. Por lo tanto, ese es el primer mensaje, considerar siempre a las autoridades locales. En segundo lugar, la mejoría continúa y la confirmación viene desde las propias cifras. Los nuevos casos bajaron en un 15%, menos un 15% de nuevos casos en los últimos 7 días y menos un 37% ahora de nuevos casos en los últimos 14 días. La positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR ya va en un 15% a nivel nacional. Sin embargo, como lo he dicho otras veces, nosotros miramos todo el territorio y aunque hay regiones o comunas que están en una buena situación, nos preocupa siempre Arica, Antofagasta y Tarapacá y estamos muy atentos a la evolución de esas regiones del país. Ángela Merkel, que se ha convertido en una gran líder europea, dijo, entre comillas, somos todos vulnerables y dependemos unos de los otros y este es un principio válido para todo el planeta. Ojalá que este mensaje de Ángela Merkel también sea escuchado por nuestros compatriotas. Somos todos vulnerables y dependemos unos de otros. Francisco de Lara, filósofo chileno, dice que como consecuencia de la pandemia, tenemos también que tener una mirada que nos haga pensar en el futuro, que nos haga cambiar. Hemos tenido la menor contaminación en Santiago, se plantea un ingreso mínimo asegurado para las familias vulnerables y sobre todo se ha formado un sistema integrado de salud público-privado. Se ha movido la barrera de lo posible para bien. Y los cambios descritos son una certeza, una certeza esperanzadora de que es posible vivir de otra manera. Quise citarlo hoy día porque me parece a Ángela Merkel y a Francisco de Lara quise citarlos porque tienen mensajes que por un lado son de colaboración entre las personas y por otro lado son esperanzadoras. Yo creo que hay que seguir trabajando con mucha fuerza. Ya lo hemos dicho muchas veces, si hay que volver un paso atrás lo haremos. Pero eso tiene que hacerse en base a las estadísticas, a los números y al análisis que hacemos día a día, día a día con el Presidente de la República presente. A continuación, daremos paso al informe de los datos de hoy día. Muy buenos días. En cuanto a la situación diaria que entregamos aquí desde el Palacio de la Moneda, podemos indicar que durante las últimas 24 horas se informaron 1.836 casos nuevos de COVID-19, siendo 1.444 casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas ya es de 319.493 casos, siendo 289.220 los casos recuperados. En cuanto a los registros de fallecidos, durante las últimas 24 horas se informaron 45, acumulando 7.069 fallecidos. En relación a la capacidad de la red integrada COVID-19, en estos momentos hay 1.915 personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, siendo 342 quienes se encuentran en estado crítico. De acuerdo a la cantidad de camas disponibles, hoy se encuentran 427 de estos ventiladores disponibles para cualquier persona independiente de la región. Tal como lo mencionó el Ministro, hay tres regiones en el norte de nuestro país, la región de Arica, de Tarapacá y Antofagasta, que están con niveles altos de contagio, en donde existen cuarentenas, pero al mismo tiempo también existe la coordinación para que esas personas que requieran hospitalización puedan hospitalizarse, siendo de preferencia los hospitales de ahí, pero también trasladándolos hacia otros hospitales donde existen los cuidados necesarios para cada una de esas personas. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.238 exámenes, acumulando 1.322.503. Y aquí quiero reiterar un llamado que hemos realizado días anteriores. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a enfermedades respiratorias como la influenza, como el virus respiratorio sincicial, pero hoy día esos dos virus tienen una bajísima circulación. Por lo tanto, cuando uno presenta alguno de los síntomas que normalmente asociamos a refrios o a estos virus, tiene que considerar que es un coronavirus. Y en base a eso poder aislarse e inmediatamente acudir a un establecimiento para tomarse un examen de PCR. Nosotros en estos momentos tenemos una capacidad para poder procesar 24.000 exámenes diarios. Por lo tanto, acuda a un centro para ser revisada por un médico y según esa evaluación clínica se le va a indicar o no la realización de su examen de PCR para obviamente comenzar todo el proceso de trazabilidad una vez que es confirmado por coronavirus. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos ya de 160 recintos de hospedaje, con 10.391 cupos, de los cuales 6.059 están siendo ocupados a lo largo del país. El teléfono al cual usted puede llamar para poder acceder a una residencia sanitaria es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas entonces. Primera pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. A propósito del sumario de Contraloría por los errores en el registro de los casos, otra vez caemos en el tema de la confiabilidad de las cifras. En su momento los expertos dijeron que había problemas y desde este mismo espacio, digamos, del reporte, se les criticó a ellos y finalmente la Contraloría terminó dándoles la razón. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Muchas gracias por la pregunta. La doctora Paula Daza dará respuesta a esa primera pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque yo creo que es muy importante aclarar la situación del informe. Con respecto a esto, lo primero que quiero decir que fuimos nosotros como Ministerio de Salud quien solicitamos la auditoría a la Contraloría. Esto lo anunció el exministro Jaime Mañali. A los últimos días de mayo. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación absolutamente extraordinaria. Esta es una de las pandemias más grandes que ha azotado el mundo y la importancia de tener una transparencia absoluta y también para mejorar los procesos era fundamental y es por eso que se pidió este informe y esta auditoría a la Contraloría. Con respecto a los datos que el informe acude, primero que nada quiero decir que ese número, la mayoría de esos casos son casos que han informado los laboratorios que no fueron notificados al Ministerio de Salud en la plataforma oficial del Ministerio de Salud que es EpiVigila. ¿Y por qué es tan importante? Porque al notificar en la plataforma de EpiVigila, de esa manera podemos tener toda la información de los pacientes para poder hacer una vigilancia y un seguimiento efectivo. Sin embargo, estos casos que informó el laboratorio positivo que quiero además decir que es una enfermedad de notificación obligatoria, cuando nosotros le pedimos a los laboratorios que informen al Ministerio de Salud ¿para qué? Para que los Ceremis tengan una actitud activa y le informen a los centros de salud para que puedan notificar al Ministerio de Salud la búsqueda de estos casos. También quiero decirles que el día 16 de junio la mayoría de estos casos ya fueron informados a la comunidad que son parte del informe que nosotros estamos dando. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes cuando hemos venido teniendo toda la información y probablemente si es necesario rectificar nuevos casos lo vamos a hacer. Hay que entender que estamos en una de las pandemias más grandes que ha tenido el mundo, que ha tenido nuestro país en los últimos años y en ese sentido quiero decirles que afortunadamente en el año 2019 se implementó esta plataforma que es EpiVigila. Previamente a esta plataforma todos los informes de las enfermedades de notificación obligatoria se hacían a través de una circunstancia más manual. Por lo tanto, EpiVigila nos ha permitido, primera que nada, tener información más oportuna y segundo, encontrar errores y rectificar cuando sea necesario. Muchas gracias, subsecretaria. Subsecretaria, quería puntualizar porque incluso en la corrección que se hace las cifras no cuadran porque la Contraloría dice que había 34.542 casos y finalmente se corrigieron solo 31.412. ¿Qué pasa ahí con esa diferencia? Y lo otro, puntualizar porque usted dice ¿Los laboratorios no informaron? ¿Usted responsabiliza a los laboratorios? ¿El Minsal no tiene responsabilidad en esto? A ver, es muy importante entender el proceso de las notificaciones. Con respecto a ese número de casos que son alrededor de 4.000 y tanto, 5.000 casos, el Ministerio de Salud se ha encontrado haciendo una evaluación. La mayoría de esos casos fueron efectivamente notificados entre el 9 y el 15 de junio. Por lo tanto, esos probablemente muchos se rectificaron porque eran casos que habían sido notificados, que después salió una PCR negativa. Por lo tanto, esos casos se ajustaron y se están remirando porque algunos de esos casos probablemente ya fueron incorporados. Con respecto a esto, quiero entender el proceso. Cuando una persona, cuando un médico, cuando un profesional de salud solicita un examen PCR, ese examen, esa persona tiene que ser notificada a la plataforma de EpiVigila, a la plataforma del Ministerio de Salud. Y eso lo hace el profesional de salud. El laboratorio es que, el profesional de salud es quien le pide al laboratorio la información. La información que nosotros recibimos como Ministerio de Salud a través de EpiVigila es la información que nos notifican los médicos. Pero además, para hacer una búsqueda activa, le hemos pedido a los laboratorios que nos informen de todos aquellos casos que son PCR positiva. ¿Para qué? Para cruzarla con la información que tiene la plataforma EpiVigila. Si hay casos positivos que no han sido notificados al Ministerio de Salud, se le pide a los Ceremi que hagan una búsqueda activa y los Ceremi junto a los centros hospitalarios van a buscar a esos pacientes para hacer esa búsqueda activa y poder notificar al Ministerio de Salud y tener la información dentro de la plataforma EpiVigila, que es la plataforma oficial del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora Daza. Segunda pregunta. Buenos días, ministros, subsecretarios. Siguiendo en el mismo tema y sobre la pregunta que se hace ahí mismo en la auditoría de Contraloría de cuán confiable es el método para recabar la información, señalan de que se anota toda esta información en planillas Excel y que se detectaron errores, por ejemplo, en root erróneos o en nombres duplicados en distintos roots, incluso fichas que no habían sido completadas, que esto no es un sistema automatizado. ¿Qué reflexión se abre sobre ese punto específicamente de cómo se registra la información? Y en un segundo punto que indica esta auditoría, ¿cómo el hecho de no poder haber hecho el seguimiento efectivo de estos más de 30.000 casos podría haber contribuido a la propagación de la enfermedad? Muchas gracias por su pregunta. Doctora Daza, subsecretaria de Salud Pública, responderá. Con respecto a la tabla Excel que se menciona, quiero decir que la plataforma de EpiVigila es una plataforma oficial donde los profesionales de salud notifican desde la atención primaria, de las consultas, de los hospitales, aquellos casos, la notificación de los casos que son positivos. Con respecto a la tabla Excel, no es una plataforma del ministerio, es la plataforma, es la forma que los laboratorios envían su información a través de esta tabla Excel. Por lo tanto, son cosas distintas. Uno es la plataforma EpiVigila, que es una plataforma segura, oficial, que es donde se registran los casos por los profesionales de salud. Eso no es una plataforma Excel, son los laboratorios que a través de una planilla Excel efectivamente informan al Ministerio de Salud. Muchas gracias, subsecretaria. La segunda consulta, ministro, subsecretaria, tiene que ver en cómo esto podría haber contribuido a la propagación de la enfermedad al no poder hacer los seguimientos efectivos de los contagiados y sus contactos estrechos de estos más de 30.000 casos. Bueno, con respecto a eso, la verdad que hay que ir mirando esto con respecto a esos casos. Como yo dije, la forma que hace el Ministerio de Salud es informarle a los Ceremi para que ellos informen a los distintos servicios de salud, a los hospitales, para que puedan notificar a los pacientes. Algunos de ellos, yo no tengo la información ahora, se hicieron la notificación y se hizo seguimiento de los casos. Por lo tanto, la verdad que en este momento decir cuál es el impacto que puede tener es muy difícil la salud. Lo que quiero decir, y es muy importante decir, nosotros todos los días estamos transparentando la información, estamos buscando más información, ahora estamos saliendo a buscar aquellos casos positivos y efectivamente aquellos casos positivos que no fueron notificados al Ministerio de Salud fueron informados posteriormente. Pero la verdad que aquí es muy importante decir que estamos en una pandemia que ha tenido un impacto brutal y estamos haciendo todos los esfuerzos desde todas las áreas del Gobierno para poder, primero que nada, detectar a aquellas personas, seguirlas oportunamente, trazarlas y aislarlas oportunamente. Muchas gracias, doctora Daza. Tercera pregunta. Para el Ministro de Salud es importante saber en qué plazos al menos esperan tener definiciones sobre la realización del plebiscito. Esto se lo pregunto por una mesa que se está haciendo en el Congreso y que evidentemente está muy pendiente de este tema porque los plazos son importantes, de lo contrario se tendría que evaluar, hacer una reforma constitucional. El Ministerio de Salud en realidad solamente en este caso actúa como consultor en relación a las condiciones sanitarias que tienen que cumplirse para llevar a cabo en forma correcta el plebiscito. Nosotros no podemos manifestarnos en relación a la fecha del plebiscito que se mantiene, por lo que he leído hasta el momento, en las fechas fijadas con anterioridad. He escuchado opiniones de la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, de la Sociedad Chilena de Salud Pública. Ambas sociedades han dicho que ellas consideran que el plebiscito puede llevarse a cabo en el periodo que está fijado. Si el Tribunal Electoral o los encargados del plebiscito a nivel electoral nos hacen las consultas, nosotros responderemos con mucho gusto y obviamente que recomendaremos seguir los protocolos que tienen que ver con el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. No nos corresponde a nosotros solicitar ni alterar la fecha del plebiscito. Sobre las condiciones sanitarias, por ejemplo, Ministro, podría ser una propuesta del CERVEL hacer el plebiscito en dos días para evitar aglomeraciones y evitar, por ejemplo, que la gente se junte toda en un mismo local de votación. ¿Podría ser una medida a acoger, desde la perspectiva sanitaria, por supuesto? Si el CERVEL propone eso, y también leí que una de las sociedades científicas aludidas también lo propone, nosotros estudiaremos la solicitud y daremos nuestro informe cuando sea necesario o cuando se nos haga llegar en forma oficial. Pero insisto, el Ministerio de Salud no tiene por qué modificar la fecha del plebiscito. Eso está ya estatuido y como parte del funcionamiento del país, como una institución que se rige por las leyes, obviamente que nosotros aceptamos hasta el momento esa fecha. Hola, Ministro. Buenos días. ¿Cuál es el balance que se hace de la primera jornada de desconfinamiento en los ríos y Aysén? Y también insistirle en otros dos puntos. ¿Qué otras regiones estarían cerca de cumplir los parámetros para sumarse a este proceso? Y lo segundo, el director del hospital, Padre Hurtado, dice que hay una mejora, que se pasó el primer pique y que los recintos están más descongestionados. ¿Coinciden ustedes con ese diagnóstico? En primer lugar, el balance no es fácil de hacer porque el desconfinamiento comenzó ayer, ayer lunes, recién. Por lo que yo he podido advertir, hay algunas aperturas de locales comerciales, sobre todo cafeterías, y hay gente que está, obviamente, buscando soluciones económicas para poder abrir, que era lo que nosotros indicamos también en nuestro comunicado. También he leído que hay agrupaciones de adultos mayores que sí quieren salir a caminar y otros que no quieren salir a caminar. Yo, en general, he dicho que este desconfinamiento desconfinamiento es voluntario. No es obligación que se hagan o que se tomen todas las medidas que están descritas en el desconfinamiento. Pero creo que es importante, por ejemplo, la recuperación de las cirugías electivas. Creo que es importante lo que dije sobre los adultos mayores. Creo que es muy importante que la gente pueda hacer ejercicio en número limitado, obviamente, de personas. y esperamos poder hacer un balance más adelante porque, como ya dije, llevamos solamente dos días. La subsecretaria de Salud se reunió con alcaldes, por Zoom, obviamente, con alcaldes, con intendentes, con gobernadores, con Seremi. Ayer yo me reuní con los alcaldes de Aysén, con dos parlamentarios, con tres parlamentarios, dos diputados, una diputada, un diputado y una senadora, y conversamos todo este tipo de temas y cómo ir, digamos, avanzando en la instalación del desconfinamiento. Pero también hemos dicho varias veces, si hay retroceso en las cifras, y por eso las vigilamos todos los días, tomaremos también la necesaria retroceso en alguna de esas medidas. Ojalá que eso no ocurra. Dios quiera que eso no ocurra. En Valdivia leí comentarios muy positivos de gente que estaba abriendo sus pequeños cafés y que repetían una frase que yo dije ayer. Al final, hay una pequeña luz al final del túnel que creo que es estimulante para la gente. Entonces, yo lo veo como algo positivo, pero les pediría un poco más de tiempo para poder hacer una evaluación más completa, ya que solamente llevamos un día y horas de funcionamiento. En otras regiones, por el momento, no consideramos desconfinar por el momento. Ya lo dije al comienzo, es muy diferente descuarentenar, salir de la cuarentena, que entrar al desconfinamiento. Entonces, primero hay que salir de la cuarentena y después, son varios pasos, cuatro pasos por lo menos, llegar recién al desconfinamiento. Con respecto al comentario del director del hospital, Padre Hurtado, que está en la zona sur de Santiago, me alegro mucho que esté detectando una disminución en el número de casos. Yo, hasta el momento, me he negado a hablar de PIC o de meseta, porque como lo he escuchado de especialistas de mayor sabiduría que el ministro, eso hay que hacerlo en forma retrospectiva y lo haremos una vez que veamos los números hacia atrás. Pero me alegro mucho de que el director del hospital, Padre Hurtado, reconozca, y las cifras lo avalan, de que hay una leve mejoría o una disminución de los casos que consultan, en este caso, en el servicio de urgencia. Buenos días, ministro. Buenos días. Preguntarle por una investigación del King's College de Londres, que es coincidente también con otras investigaciones en este sentido, que han establecido que los anticuerpos del SARS-CoV-2 desaparecen apenas tres meses después de la infección. Todo apunta, dicen estos investigadores, a que el COVID va a ser como los refrios, en el fondo que nos van a enfermar todos los años. Quería preguntarle cómo reciben esta información, si es algo que tengan en consideración también, y cómo se planea también esta estrategia de desconfinamiento, teniendo en consideración esto mismo. Y por otra parte, también quería preguntarle por algo que comentó la subsecretaria DASA ayer, pero tiene que ver con las cifras de fallecidos por COVID con PCR positivo, pero que todavía no han sido contabilizados oficialmente. Antes eran 600, después subió a 800, casi estamos llegando a los 1.000. Entonces quería preguntarle, la subsecretaria había dicho que el DEIS se iba a incluir en este trabajo, era algo que se iba a anunciar quizás esta semana. Entonces preguntarle también por ese tema. Muchas gracias. Bueno, el estudio de inmunidad, hay varios estudios de inmunidad. Uno es el que cita usted, del King College of London, de Londres. También hay un estudio publicado en Nature, hace un mes atrás. Tenemos un estudio que está haciendo la Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile. Y usted tiene toda la razón. Todos los estudios han demostrado que los anticuerpos humorales, y ahí quiero hacer una diferencia, los anticuerpos humorales, es decir, la IgG, la IgM, tienen corta duración, no más de tres meses. Y tiene toda la razón a usted al manifestar una preocupación con respecto al desconfinamiento. Pero hay otros estudios que demuestran que los anticuerpos celulares, es decir, los linfocitos T, tienen en este caso un rol mucho más importante y podrían dar una inmunidad a mucho más largo plazo. Todas esas posibilidades están todavía siendo estudiadas y esperamos obviamente que esta situación se aclare. Es un virus nuevo, es una pandemia nueva. Probablemente el comportamiento que usted cita de la literatura se asemeja al comportamiento del refrio común o de la influenza, que son virus diferentes, y que desgraciadamente requieren un reforzamiento año a año. Por eso es que la vacuna, que lo que hace es producir anticuerpos pasivos para que la persona no vuelva a enfermar, es tan importante. Y estamos trabajando también en el tema de la vacuna. Creo que deben hacerse más estudios y esperamos el resultado del estudio de la UDD acá en Santiago, porque el estudio que se informó inicialmente solo mostraba cifras preliminares. Pero esto es una alerta también para la población. Aunque uno se enferme, puede tener pocos anticuerpos. Sin embargo, los que se enferman gravemente, y eso sí que está demostrado, tienen una tasa mucho más alta de anticuerpos. Es decir, las personas que están gravemente enfermas y que, por lo tanto, tienen una carga viral muy alta, ellos sí desarrollan una alta cantidad de anticuerpos y muy positivos. Con respecto a la segunda pregunta, estamos estudiando esa posibilidad, como dice usted, migrar hacia las cifras del DEIS. Lo estamos estudiando, incluso con el presidente de la República, y vamos a anunciar, cuando tengamos claramente establecido el plan, para no hacer anuncios con adelantos que después nos producen a veces problemas, y lo reconozco, sobre todo comunicacionales. Pero sí vamos a considerar esa posibilidad a la brevedad posible. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Y gracias nuevamente al trabajo de la prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!